Por favor no Hoy me ofrecieron el gran negocio Para poner en este lugar Fábrica de boletos de colectivos No, pues no es una fábrica de boletos de colectivos No, pues no es una fábrica de boletos de colectivos ¿Cuál? No, 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 no pueden hacer ¿Hay colectivos en la ciudad? Sí, hay Pero no usan más boletos Ah, no usan boletos, ¿qué usan? No, la maquinita te da el boleto ¿Y de la maquinita qué sale? Boleto ¿Y quién hace los boletos? La fábrica de boletos La máquina Sí, no, no, te van a estafar ¿Quieren seguir con la aventura del diario? Sí, la aventura del periodismo Muy bien, Leandro ¿Prepararon títulos para mañana? Sí, sí Un montón No, es imposible Si eres buena onda, vayase con sus amigos, homenaje No, no, estos son mis amigos No, estos no son sus amigos Son compañeros de trabajo Trabajo, entre comillas Porque lo que ustedes hacen no es trabajar Todo es periodismo, tiene razón Periodismo, por favor Periodista Luis Majul Sí, bueno También, el ídolo Pábrega, ¿tiene títulos para mañana? Un montón Por favor, a ver Cambios en el INDEC A ver Desde mañana, uno más uno será 1.7 Usted es un irrespetuoso No, para mí es poner el dedo donde va Usted es un golpista irrespetuoso ¿Cómo es golpista? ¿No es chiqui? Golpista ¿Cómo me diga esto? Julita Pink ¿Quién es más feliz? ¿El hijo de un pochoclero o el hijo de un abogado? Si hacemos un informe exclusivo Imposible Hay que generalizar y hay que hacerle nota No se puede ¿A todos los hijos de pochoclero? Sí ¿Lo vas a poder hacer para mañana? No No Malena Guinsoo Meteorólogos Por miedo a que alguien les diga que no avisaron Dicen que algún día puede granizar Que estén alerta Claro ¿Y? Está bien Para que guarden los autos algún día No quiero granizar Quiero realidades Es una realidad Es una manera Menájenme San Miguel Un militar pelirrojo Dice que si le decís cualquier calle del mundo Él te dice de qué país es Los militares le creen Pero los pelirrojos no Es interesante a lo mínimo Menájenme ¿Y los militares pelirrojos? Supuesto está en juego Menájenme Menájenme Supuesto está en juego En juego En riesgo En riesgo Leandro Aspiz Entrevista a Sebastián Wanreich Historia Subida Me gusta Me gusta No le interesa a nadie Hablan sus amigos No le interesa a nadie Me gusta Me gusta Silencio Silencio Me encantaría entrevistar No se cuente Pero con eso se cuente Ay ¿Cómo se mira en mi video? Muy bien Aspiz Vamos a hacer así Sí, ¿cómo? Voy a llamar ahora a un hotel importante La vamos a hacer en el lobby Del hotel Ah, yo pensaba hacerla en un hotel Bien Y con una cena Y después Podríamos invitar a Distintas personalidades Para que opinen Y por qué no voy a ir a cubrir Cómo te hacen la nota Quiero que opine sobre mí Cómo yo cubro la nota Perfecto Pérez Esquivel Sí Pérez Esquivel Berlusconi ataca a diarios argentinos Por tratarlo de juerguero Aclaró Que en italiano Partusa significa partir Convidar No solo ofende a los políticos argentinos Pero los lectores ofrecieron Dejan los buzos No saben qué hacer con los chicos Ya se están pensando en bombardear Los otros finalistas No es cierto Sí, que sí Hablé con altas Esperas del gobierno Usted está diciendo Usted está diciendo Que nuestro gobierno va a gobernar Va a bombardear Eh... Uy, qué fallido que tú No, a mí no me ven a analizar acá, eh No, no, perdón Leandro Asti Sí, van a bombardear Leandro Asti Intentaron secuestrar a Guandanara Sobre esto el artista plástico Lester Pipón Hizo una escultura Con uñas y yerba usadas Muy buena nota Estoy conmovido Estoy realmente conmovido ¿A mí no se llama el escultor? Lester Pipón Estoy... Estoy realmente conmovido Estoy conmovido Con uñas Un poco de autocrítica Le han nacido después Última vuelta Antes era el mejor que lo dice a vos Sí Sí ¡Pábrega! Perdón Para acercar la política económica A la gente Vudú Pasará a llamarse Vudú No, baja Eh... ¡Burlarse del ministro! No, no, no ¡Burlarse del ministro! ¡Burlarse del ministro! ¡Burlarse del ministro! ¡Burlarse del ministro! Nosotros le decimos fábrica ¡Va, va, va! ¡No te escapa! ¡Va, va! ¡Va, va! Polémica por la llegada del hombre a la luna tantos años después Si de verdad llegaron, hubieran puesto un McDonald's Dijo un vecino Encima vamos a hacer publicidad No, McDonald's ¡McDonald's! Está despedida Despedida No, no, no ¡No! No, no, no Dicen ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Austria Crean la puerta de verano y la puerta de invierno ¿Cómo no se nos ocurrió antes? ¿A quién? ¿De qué habla? ¿A quién? De tener una puerta para verano y la puerta para invierno Se supo Ah, ¿va, no? No, no va ¿Pero cómo no va? No va El músico Richard Wagner era más antisemita de lo que se sabía Se supo cuando encontraron en medio de sus partituras Las frases como Adolfo y Richo, un solo corazón Eh, usted está bromeando con la tragedia más grande de la humanidad ¿Cómo? ¿Qué? No, un romance, se supo Leandro La tormenta provocó caída de árboles y tres consultas en la carretera de meteorología Muy bien Mañana esto va en la etapa del diario Mañana va en la etapa del diario ¿Se parece conflicto? Mañana, porque pasado mañana no va a haber diario, ¿saben por qué? Porque voy a cerrar el diario Voy a cerrar el diario